¿Dónde estabas tú cuando te quise hablar? ¿Dónde estabas tú en momentos cuando quise llorar? Fuiste por un instante el motivo de mi felicidad Lograste transformar mi vida Y ahora decides que te vas Soñar con un tiempo atrás parece una autofía De lo que un día fue real Y ahora no es más que ficción Pensé por un momento que lo nuestro no iba a terminar Eras para mí Principio y final Quiero volver a sentir mariposas volando dentro de mí No puedo estar lejos de ti Contigo quiero ser feliz Quiero volver a sentir Los momentos que me hiciste sonreír Vuelve, necesito de ti No puedo estar lejos de ti Gracias Elisabeth Suárez de República Dominicana Quiero volver a sentir mariposas Quiero volver a sentir mariposas